hola qué tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire les voy a mostrar cómo pueden obtener muchísimas botas en una sola partida así porque sé que en donde jugamos es muy difícil encontrarlo pero lo vamos vamos a jugar en lo que es en el mapa purgatorio saben que es el mapa es muy grande es inmenso así que no todo van a andar buscándolo lo que son estas cosas fácil aquí encuentro el primero porque me volé de un estado a otro sí porque estaba comiendo entre tarde aquí encuentro el segundo quiero que vean vean miren 4 aquí abajo encuentro otra después de que cojo el carro pero se murió ponerlo pero lo pongo luego de creo que de estos pero quiero que si este vídeo a ustedes le guste que le den like que lo compartan y que se suscriban a este canal ya que le estaré diciendo muchísimas más de informaciones de dónde encontrar cada una de estas cosas y de lo que se viene más adelante y no olviden activar la campanita para que le notifique cada vez que suba un nuevo vídeo así que este auto lo que haciendo sin sin parar me nada estoy haciendo si a lo en vivo así que mira aquí encuentro otro más mire que encuentro muchísimo cosa que es muy difícil encontrarlo en en el mapa que jugamos en bermuda aquí creo que se me repite se me repitió este de nuevo este que me pasó no sé cómo fue pero se me pasó pero de aquí a aquí mira aquí me hice amigo de él pero resultamos muerto mire 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 resultó muerto por aquí y aquí había yo creo que debe ser el último porque yo me después me cansé de buscar más y muchísimo más así que vaya todo y espero que le guste y espero que lo hagan ¡Gracias!